voy a explicarte hoy una técnica una herramienta de visualización mental creativa positiva para reprogramar reprogramar nos a nivel de vibración en cuanto a algo que nos haya podido ocurrir en el día de hoy algo que es negativo porque puede ser que no hayamos sabido gestionar correctamente cualquier cosa que ha sucedido a nivel laboral en nuestras relaciones personales o en cualquier área de nuestro día y que debido a esa falta de gestión mental emocional hemos reaccionado de forma totalmente negativa contra nosotros mismos o hemos albergado malos pensamientos durante un periodo determinado del día que nos ha llevado a generar estrés ansiedad es una escena que nos ocurre a todos nos sucede de vez en cuando cuando caemos en esos errores que estamos cometiendo que son normales dentro de lo que es el ser humano en el plano físico que está en una escuela de aprendizaje continuo y que tiene que aprender tiene que aprender de sus errores tiene que tomar consciencia conforme va interactuando con la propia experiencia de la vida a todos nos pasa por eso muchas veces nos equivocamos caemos en el conflicto discutimos reaccionamos de forma negativa ante lo que nos sucede a nivel externo en nuestras relaciones pues vamos a una de esas escenas que hayamos experimentado y vamos a reprogramar la mentalmente para cargarla de energía positiva y que se vaya toda esa esencia toda esa energía negativa que ha quedado que ha quedado residual en nuestra mente porque luego sabéis qué ocurre que cuando recordamos lo que ha ocurrido ese día lo hacemos para volver a revivir la misma escena y a volver a darle la carga negativa que ya tuvo en ese momento cuando no supimos gestionarla correctamente así que lo que vamos a hacer hoy es repolarizar una carga negativa mental a positiva a través de este ejercicio sencillo de visualización que voy a explicarte ya y que vas a hacerlo tú a partir de ahora cada día en con él con los instantes que entiendas que hay que corregir en cuanto a todo lo que te sucede el poder de la mente el poder de la mente es lo que hace que nosotros nos transformemos en la materia así que cuando hacemos una visualización recreando una escena ya pasada la volvemos a través a atraer a nuestra mente pero en un trabajo de visualización positivo esto es algo que tiene mucho poder porque lo cambia absolutamente todo nosotros podemos transformar el pasado dándole es el sentido adecuado la escena adecuada el propósito adecuado a través de esta este tipo de ejercicios de visualización mental vamos a hacerlo juntos voy a explicarte el ejercicio en qué consiste no lo vamos a hacer en plan visualización guiada sino que voy a explicarte lo sencillamente para que tú lo entiendas y lo hagas cada día cada día que lo necesites es un ejercicio que habitualmente se hace por la noche cuando nosotros estamos recordando cómo ha ido nuestro día y nos vamos a un momento determinado en el que ha ocurrido pues algo negativo que nosotros consideramos que ha sido negativo porque no hemos sabido gestionarlo correctamente como te digo puede ser una discusión puede ser un conflicto en el que ha ocurrido en el trabajo una mala gestión emocional nuestra que nos ha llevado a reaccionar de forma negativa cualquier cosa así es importante que la identifiquemos y ahí es donde vamos a trabajar en este tipo de visualización así que voy a explicarte la ya es un ejercicio muy simple mi nombre es luis garré soy reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor estoy aquí para ayudarte a despertar a una mayor consciencia a que seamos cada vez más amor ya que entendamos que como te decía estamos en una escuela de aprendizaje aquí ocurre una cosa que la parte mental es la que nos más la que nos boicotea es nuestra parte mental no la parte de la consciencia porque la consciencia no tiene juicio la consciencia observa sin juicio sin opinión aprende y adquiere bagaje a nivel de conocimiento espiritual a través del medio que es la materia que es la experiencia física pero la mente que lo único que sabe hacer es enjuiciar criticar opinar catalogar etiquetar es donde está el trabajo porque ahí es nuestro peor enemigo cuando no sabemos dominarla cuando no sabemos manejarla y que se ponga a trabajar al servicio del alma así que todo todas esas connotaciones negativas que hacemos de nosotros mismos viene de la parte mental por lo tanto el ejercicio consiste en lo siguiente vamos a imaginarnos una escena que ha ocurrido en nuestro día como te digo es bueno que lo hagáis a la noche es lo mejor porque ahí es donde podemos recopilar ya en un momento de calma con nosotros mismos en nuestro trabajo de relajación de meditación podemos recopilar cómo ha ido nuestro día y vamos a identificar esa escena que nos ha producido un sentimiento negativo una emoción negativa por lo que quiera que sea vamos a irnos a esa escena mentalmente primero ya sabéis que lo primero es siempre relajarnos entrar en profunda calma por eso hacemos esas respiraciones que son tan importantes nos relajamos a través de la respiración hacemos varias inspiraciones profundas y soltamos lentamente el aire varias veces esto lo hacéis ya vosotros cuando estéis ya delante del propio ejercicio y una vez que hemos entrado en calma que estamos llamados más tranquilos ahí es donde comienza la visualización así que nos vamos a la escena a esa escena que nos ha causado esa carga negativa por lo que quiera que sea pero nos ha causado esa carga negativa y vamos a hacer es volver a reproducir mentalmente esa misma escena pero ahora vamos a darle el enfoque adecuado ahora vamos a vernos a nosotros mismos en primera persona como si estuviera ocurriendo ahora mismo pero ya en estado de meditación con los ojos cerrados vamos a imaginarnos en esa misma escena y vamos a vernos cómo ahora sí gestionamos correctamente lo que ha ocurrido vemos cómo vamos gestionando nuestras emociones no caemos en el error de reaccionar no caemos en la crítica o en el conflicto o en la discusión y nos vemos a nosotros mismos desde un estado calmado reaccionando correctamente ante la circunstancia externa la que quiera que sea puede ser una discusión puede ser un problema que ha habido en el trabajo donde nosotros hemos caído en el error de criticar de juzgar o de o de directamente de discutir ahí no en la escena mental que estamos recreando exactamente igual pero cuando llega el momento donde nosotros sabemos que nos hemos equivocado sabemos que debemos de corregir corregimos en la visualización mentalmente lo corregimos nos vemos reaccionando correctamente nos vemos sin caer en el error del conflicto ni la crítica nos vemos llevando la situación y ahí es donde estamos ya reprogramando mentalmente todo lo que ha sido la escena que ya ha ocurrido ha sido una escena que ha ocurrido a nivel físico como llamamos realidad la realidad física pero que ahora la estamos reproduciendo mentalmente y también es una realidad y de hecho te diría que es una realidad mucho más potente y mucho verdadera que la propia realidad física así que es muy importante que entiendas que este ejercicio que estamos haciendo con la mente es mucho más poderoso incluso que lo que lo que ha podido ocurrir en la realidad si nosotros lo corregimos desde lo mental vamos a corregirlo también en ese pasado físico que ya ha ocurrido y va a quedar totalmente resuelta esa escena se le va a ir toda la carga negativa que tenía gracias a este tipo de visualización mental es muy importante que te que te observes como te decía en primera persona en ese mismo lugar con esa misma persona o en esa misma escena en el trabajo viéndote cómo lo resuelves viéndote cómo consigues llevarte la situación al terreno adecuado y como sobre todo auto controlas de auto controlas de ti mismo a ti misma en la propia escena que estamos haciendo con este tipo de técnicas con este tipo de ejercicios pues estamos reprogramando estamos reprogramando la situación a nivel mental y descargando toda esa carga negativa nosotros tenemos que en ese mismo ejercicio sentir compasión sentir compasión por nosotros mismos por el error que hayamos podido cometer y por supuesto nos vamos al perdón vamos al perdón entendiendo que dentro de un mundo físico todo el mundo comete errores la gente todos somos imperfectos no hay nadie perfecto en este mundo esta es la verdad así que nosotros estamos siendo alumnos de esta misma escuela y estamos en ese trabajo vemos la situación desde fuera vemos la situación desde el mundo mental la corregimos ya no hay juicio ya estamos en nuestra consciencia estamos en un estado de calma ya no está la mente estamos en un estado donde no no hay juicio no hay crítica no hay opinión simplemente observamos interactuamos con la propia escena ahí es donde estamos sanando esa situación desde nuestra mente muy importante que hagáis este tipo de ejercicios que entendamos que que es un trabajo de aceptación es un trabajo de aceptación profunda por el error que hayamos podido cometer no pasa nada tenemos la oportunidad y ahora lo que sí que vamos a hacer es agradecer agradecer al universo que no esté proporcionando a través de este tipo de ejercicios mentales la toma de consciencia porque esto es lo más importante que lo más valioso que tenemos los seres humanos las almas encarnadas en el mundo de la materia tomar consciencia de ese error con esa visualización de ese problema de ese de esa mala gestión emocional mental de esa discusión tomar consciencia de eso es para agradecerlo así que vamos a agradecer al universo este ejercicio esta toma de consciencia esta aceptación y perdón de lo ocurrido vamos a reprogramar lo mentalmente tal y como nos gustaría que hubiese sucedido y te aseguro que se está transformando ya con esa visualización se está transformando ya todo lo que ha sido esa escena y te va a servir esto es lo más importante para gestionar mejor para no caer en esos mismos errores en el siguiente día en la próxima oportunidad que te va a dar la vida sin duda la vida no está dando oportunidades cada día para corregir estos errores si nosotros ya los trabajamos a nivel mental en una visualización muy sencilla tal y como te la acabo de explicar de cinco o diez minutos en estado de calma viéndonos a nosotros correctamente reaccionando ya estamos corrigiendo por supuesto todo lo que es nuestra energía interior ante esa situación normalmente las personas lo que nos ocurre es que nos vamos con esa con ese problema nos vamos a la cama incluso recordamos y como te decía antes volvemos a revivir la escena incluso a través de la culpa exagerando dramatizando culpabilizando nos a nosotros mismos ya en nuestro estado mental el que está al dominio de nuestra conciencia de nuestra alma y lo que hace es juzgarnos negativamente decirnos que no servimos para nada que no servimos para hacer eso que siempre nos equivocamos que todo nos pasa a nosotros es decir caemos en estado totalmente distorsionados de la mente que lo único que nos llevan es a una mayor carga negativa que nos lleva a la ansiedad nos lleva al estrés etcétera etcétera pero podemos darle la vuelta podemos tenemos la oportunidad en este tipo de trabajos de introspección no necesitamos volver a revivir la escena físicamente tal y como nos gustaría muchas veces no es necesario nosotros a través de la mente tenemos esa herramienta tan poderosa para corregir y luego como te decía nos va a dar la vida seguro la oportunidad y vamos a saber desenvolvernos mucho mejor porque estamos haciendo ese tipo de trabajos diariamente es un trabajo personal que se nota luego en las próximas oportunidades que nos da la vida así que nos limpiamos de esa carga de energía agradecemos por el aprendizaje por la toma de conciencia y ya nos disponemos a descansar tranquilos para la próxima oportunidad que llegará y donde vamos a ver que este tipo de ejercicios realmente funciona así que práctico si hay algo que no te haya quedado claro escríbeme en los comentarios yo te explico exactamente es muy sencillo es una visualización creativa de una escena ya vivida pero repolarizando la al positivo tal y como te gustaría que hubiese sucedido y la revives mentalmente en estado de calma y te ves a ti mismo a ti misma resolviendo esa situación esto es muy poderoso la mayoría de las personas no practica este tipo de ejercicio el mundo iría muchísimo mejor porque las personas estarían aprendiendo a través de la toma de consciencia mental eliminando mucha culpa que hay en los seres humanos para ser cada vez mejores personas así que lo voy a dejar aquí espero que os haya aportado este a técnica espero que la práctica y me comentáis si funciona os aseguro que sí que funciona es muy valiosa así que ahora llévala a la práctica en tu vida si queréis profundizar mucho más en todo este tipo de enseñanzas técnicas herramientas de programación mental tenéis la trilogía eres alfa y omega son los tres tomos de crecimiento personal y espiritual es la enseñanza de los magos ancestrales que despertaron a la consciencia y nos transmitieron todo el conocimiento a nivel espiritual para que pudiésemos desarrollar una gran vida física tenéis aquí la trilogía os la voy a dejar debajo del vídeo en un enlace para que podáis adquirirla y os va a llegar a través de la agencia de envío estés donde estés en cualquier país del mundo por mi parte nada más también tenéis la mentoría privada estoy entrenando a nivel privado de forma personalizada a través de videollamada con muchas personas ya así que también te voy a dejar debajo del vídeo por si te interesa entrenar conmigo en ese programa de mentoría privada que paséis un feliz fin de semana nos volvemos a ver mañana mismo gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestras vidas seguimos creciendo juntos seguimos avanzando en mayor consciencia en mucho más amor mi alma saluda a tu alma